Bueno, soy Segundo Grondona, junto con Fermín Lafuente e Ignacio López Toledo, creamos ConsultApp. El equipo hoy somos los tres fundadores, que estamos full time con esto. Así que nada, en breve estamos queriendo empezar a emplear, pero hoy por hoy somos los tres. ConsultApp es un servicio de telemedicina que surge a través de la pandemia que ya todos conocemos. Con la necesidad de optimizar el tiempo y también la cantidad de personas a las cuales se les puede ofrecer un servicio de telemedicina de calidad. Entonces nosotros a través de una plataforma web hoy en día, vos podés ingresar, tenemos varias especialidades, una cartilla de médicos muy amplia. Y te ofrecemos una consulta digital a un precio muy, muy competitivo. Sí, yo tuve la suerte de trabajar en Rappi, en la parte de lo que es Partner Manager, que sería nuevas alianzas con restaurantes. Entonces este modelo también me sirvió mucho porque lo que nosotros estamos haciendo en ConsultApp es acercar a un médico con un paciente que equivalía a un restaurante con alguien que quiera comprar algo para comer. Entonces ese modelo por ahí me sirve bastante, por ahí lo tengo de nexo para comparar y ver qué cosas copiarles y qué cosas mejorar. Nosotros arrancamos con todo capital propio, nosotros hicimos el kickoff hace 5 meses, llevamos 5 meses abiertos a todo el público. Y ahora estamos en una etapa en la cual salimos a buscar inversores y estamos ya en charlas con dos tipos de inversores. Porque queremos pegar como un salto en todas las áreas, entonces estamos ahí en tratativas, no hay nada confirmado. Pero sí, estamos en la búsqueda de inyección de capital. La verdad que sí, es cuestión de encontrar algo o por ahí sumarte al proyecto de otro, no hace falta crearlo. Sino creer en lo que otro colega, amigo, conocido te puede llegar a presentar. Y es meterle mucho trabajo, es dedicación, hay incertidumbre, siempre hay incertidumbre. Pero si vos estás convencido de la idea, yo creo que vas a seguir adelante y cada esfuerzo o cada logro que consigas, por más que sea chico, significa y te da energía para seguir adelante con todo lo que hoy sigue. La experiencia de usuario, vos podés pedir la consulta a través de WhatsApp también, mediante el síntoma que tenés o mediante la especialidad que necesitas. Por ejemplo, me duele la cabeza, necesito un médico o necesito un médico clínico y vas puntualmente a eso. Nosotros ahí, a través del WhatsApp, te vamos a pasar un link, que es un link de Zoom, un link de Google Meet y a través de eso vas a tener tu consulta. Si la sacás por la página, vos ahí lo que tiene la página, la plataforma de ventaja con respecto a WhatsApp, que entras a la especialidad y ahí tenés la cartilla de médicos de esa especialidad. Entonces vos a lo mejor podés optar por cuál es el médico que para vos te atrae más confianza. En consulta estamos, bueno, como dijiste, bastante metidos entre todos, pero yo estoy más ocupado en la parte médica, de reclutarnos a los médicos, de estar atrás de la consulta que se realice, que no haya un problema con la conexión del Zoom o del Google Meet. Y Fermín está en la parte de alianzas o búsqueda de empresas y nuevos usuarios. Las redes sociales cumplen, obviamente está la parte de difusión y tratar de hacer conocido más consulta a todo el país, pero también tenemos dentro del Instagram, por ejemplo, así como tenemos difusión, también tenemos una parte que queremos como educar a las personas y tirar tips y brindar un poco de información con respecto, no sé, en el tema ansiedad, tratar de darte unos tips para ayudarte. Entonces, temas de alimentación, temas de nerviosismo, estrés, lo que sea, tratamos de también no educar a la gente, pero sí brindar información importante para, en caso de que quieran hablar. ¡Gracias!